volví a sentir sensaciones corpóreas y decidí tomarme mi tiempo ponerme el medidor y empezar a conversar para ver que podía surgir y puedes hacerlo con más fuerza y mostrarte con un sonido fuerte me gustaría que lo activarás sé que lo puedes hacer confía en mí te he dejado que estés cerca de mí siempre y siempre te veo a mi alrededor y tienes una orbe negra la cual veo alrededor de mí todo el tiempo y la puedo ver con mis propios ojos así que por favor muéstrate con una orbe o un sonido o con un brinqueo de luz del otro medidor no somos amigos no me consideras tu amiga haz un sonido y hazlo fuerte estoy esperando haz un sonido fuerte fuerte puedes hacerlo si eres parte de mí y si tú eres parte de mí y si tú tienes una orbe negra alrededor mío enséñame que estás aquí si habitas alrededor mío haz un ruido fuerte haz un sonido ven aquí y haz un sonido deja de jugar con los números solo haz un sonido o mueve las luces eso es lo que quiero oír un sonido fuerte puedes hacerlo tienes el poder de hacerlo puedes hacerlo muéstrate y acércate a mí acércate y haz un sonido solo una vez enséñame que estás aquí trata con fuerza puedes hacerlo puedes hacerlo aún más fuerte haz un sonido si haces un sonido lo consideraré como un sí dame una confirmación de que estás aquí aquí gracias muchas gracias eres el que está siempre a mi alrededor con una orbe negra alrededor mío ¿verdad? eres tú haz un sonido haz un sonido puedes hacerlo ¿quién lo puedo hacer? ¿quién lo puedo hacer? oh, che apagó ok bien yo solo una pregunta más ¿eres mi protector? ¿me? ¿eres mi protector o alguna cosa por el estilo? ¿eres un espíritu protector? ¿me proteges? ¿me cuidas? ¿me cuidas? ¿siempre me estás cuidando? si es un sí haz un ruido si puedes hacerlo gracias 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 una última pregunta si me puedes contestar gracias gracias finalmente te mostraste ¿me amas? ¿me amas? gracias gracias ¿eres un espíritu de los que habitan en los envases de los envases? gracias ¿te sientes bien aquí conmigo? ¿estás bien conmigo siempre alrededor de mí? gracias